Paz y alegría queridos hermanos y hermanas Recordando frase célebre del Padre Pío Consideremos la siguiente Tú dices que estás preocupado por el futuro Pero no sabes que el Señor está contigo Y que nuestro enemigo no tiene poder sobre el que ha resuelto Pertenecer totalmente a Jesús Que bello es esto Saber de cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor No hay nada que nos pueda apartar de Él Dios no es un Dios de compromiso Es un Dios de pacto, de alianza Que permanece, que perdura Y aunque tú puedas serle infiel Él permanece fiel Lo único que exige de ti, que pide de ti Es que creas y que perseveres No hay prueba que en Él no podamos superar Decídete hoy a serle fiel Que Dios te bendiga abundantemente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!